A su tempestad, es el inquieto en su fíjole portal Lo marido del odio, de la soledad Poder de insomnitud oscuritará Deciré la culpa en el sofá Que todo lo que es bueno, todo lo dirá Grito, a tu estarás allá Lloro, cuando nadie la escuchará Llegó hasta el mundo y sale a mi secretar Ya no me voy a perder nada 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 ¡Gracias!